Perú, tierra milenaria de colores, de aromas y sabores. Tierra de contrastes. En la cocina peruana, se suman los aportes culinarios de la inmigración española, africana, china, japonesa e italiana. Hoy en día, en la cocina peruana se mezclan los aromas y sabores de cinco continentes. Una vuelta por el mercado nos permite ver que en cuestión de verduras, frutas, pescados y mariscos, el Perú lo tiene todo. Debido a su calidad, variedad y sabor, la comida peruana ha empezado a ganar reconocimiento en el mundo. Aquí está nuestro ceviche, el lomo saltado, el ají de gallina, el zancochado, la causa limeña, el arroz con mariscos. Todos ellos acompañados de nuestro aperitivo de bandera, el pisco sour. Gracias. 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 Gracias.